muy buenos días buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a otro vídeo informativo con su amigo y servidor dracule dracule aquí en su blog favorito el dragonario la nota que vamos a tocar en este vídeo en parte del caso el baester gordillo ustedes se recordarán que hace algunas semanas una o dos semanas antes fue liberada el baester gordillo pues ni floja ni perezosa pidió un amparo para evitar una nueva detención para evitar que la vuelvan a detener esto se extrajo de aristegui noticias y se redifunden el dragonario la ex dirigente magisterial el baester gordillo solicitó un amparo para impedir que se le aplique en su contra cualquier nueva orden de aprehensión que haya sido librada por un juez del sistema oral o acusatorio reportó el diario reforma esto es del día martes 14 la información sobre este hecho aparece cinco días después de que su abogado marco antonio del toro informara que gordillo había sido absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y por lo tanto recuperó su libertad entre comillas bueno digo entre comillas porque se dice que ella no estaba que ella no estaba tan presa como se hacía creer sino de que podía salir a sus anchas de la prisión que tenían que tenía un montón de privilegios en la prisión en donde estaba ella por eso es entre comillas a sus anchas digamos de acuerdo con reforma el amparo solicitado es es contra cualquier caso que la pgr puede haber judicializado en su contra y la demanda fue turnada ante rosa maría cervantes mejía juez décimo segundo en amparo penal de la ciudad de mexico el diario indicó que la juez no había admitido el amparo hasta el lunes y solicitó a gordillo más detalles de su demanda que busca protección ante cualquier mandato de captura en el nuevo sistema penal acusatorio gordillo estuvo presa durante más de cinco años fue detenida el 26 de febrero del 2013 en el aeropuerto internacional de toluca en el inicio del gobierno del priista enrique peña nieto irónicamente liberada al final de ese de este sexenio acusada de desviar recursos del CENTE o sindicato nacional de trabajadores de la educación la pgr manifestó su respeto al fallo del primer tribunal unitario en materia penal de la ciudad de mexico que le dio libertad a gordillo aunque dijo no estar de acuerdo con la decisión judicial así de que si los instintos del vester gordillo no le fallan puede ser que la vuelvan a detener entre comillas con arresto domiciliario me imagino o si no es una de las precauciones más de este personaje sin más nos vemos en la próxima ocasión muy buenos días buenas tardes buenas noches salud 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 Gracias por ver el video.